Hola amigos, soy María Marina Mulder y el día de hoy junto a Marie, María pero en francés, les vamos a hablar sobre diferentes gestos y sus significados. ¿Qué significa acá en Venezuela un gesto y cómo el mismo gesto significa otra cosa en otro país? Porque todos sabemos que hay gestos universales, es decir, en todas partes del mundo tienen el mismo significado. Pero hay gestos que no son para nada universales y son esos los que vamos a hablar a continuación. En Argentina, los hombres se saludan con un beso o con dos besos y hasta con tres en las mejillas, cosa que no es muy común acá en Venezuela. Además de eso, cuando quieren indicar un lugar o una dirección, utilizan la cabeza. No sé nada, pero me supongo que es algo como que... Hola, 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 mi hijito. Me encanta este tema y qué interesante, María Marina. Como tú dijiste, aquí en Venezuela los hombres no se saludan dándose besos en los cachetes, a menos que sean muy amigos. Sí puede pasar, pero tampoco es tan... forma parte de nuestra cultura, no es tan común. Otra de las cosas es que el venezolano, para indicar dirección de algo, utilizamos mucho la boca. Así, en forma de pato, en forma de pico. Y decimos, mira, ve para allá. Ve para allá. Utilizamos la boca. En Australia, el pulgar hacia arriba no quiere decir bien, sino que quiere decir púdrete. Y las mujeres solo se saludan con un apretón de manos, porque los besos son exclusivos para las personas más cercanas. Oye, mi hijita, qué interesante. Aquí en Venezuela, no, el dedo así, el pulgar para arriba. Esto es bien, es fino, es chévere, no, no es lo que tú estás diciendo. Qué raro, de verdad, esto de las culturas, cómo cambia. Y aquí sí somos muy receptivos y calurosos. Aquí le damos besos y abrazos a nuestras amigas. No obligatoriamente tiene que ser algo súper cercano. Así que se ve la diferencia de cultura. Cuéntame más, cuéntame, cuéntame, cuéntame más, cuéntame, cuéntame. En Bulgaria, cuando mueven la cabeza de arriba hacia abajo, quiere decir no. Y cuando mueven la cabeza de un lado hacia otro, quiere decir sí. Qué loco, ¿no? Esto de Bulgaria me ha dejado así como que, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, no. Aquí en Venezuela, obviamente, si hacemos así, es sí, de arriba hacia abajo es sí. Y si hacemos así, de un lado a otro es no. O sea, no, sí, sí y no. En China, mirar a los ojos a alguien fijamente está considerado como una invasión. Así que si ves a los chinos, no trates de mirarlo fijamente. Lo mismo pasa con los besos y los abrazos porque los chinos son muy poderosos. Vuelvo y repito, mijita, aquí en Venezuela, los besos y los abrazos es súper común. Somos muy calurosos con nuestros familiares, con nuestros amigos, hasta con conocidos. Somos de esta forma. Y bueno, eso de que te miren fijamente a los ojos, tú sabes, alguien que te ancle la mirada, tampoco es muy cómodo que digamos, pero aquí tampoco la cosa se ve así como que una falta de respeto, como que estás invadiendo mi súper privacidad. No, 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 no. Aquí, normal, pues, o sea, normal. Les cuento algo, les cuento algo. Si aquí alguien te empieza a mirar así fijamente y te clava la mirada, no es que hay que falte respeto, no. Mínimo, no, no le dice, mire, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mijito? ¿Qué fue? ¿Por qué me estás mirando así? O si una mamá se le queda así mirando al bebé, al niño, no sé. Mamá, ¿qué te pasa? O sea, mirando así tan fijamente, está como medio raro, pero aquí reviramos, aquí respondemos. En Grecia, colocar la mano así, la palma de la mano hacia afuera, como diciendo, stop, haciendo esto, estás mandando al infierno a alguien. Y presten atención, porque este gesto se llama Moussa, y si lo haces con las dos manos, es aún peor. Hey, qué interesante eso de Grecia, me dio un poquito de miedo, no sé. Aquí esto es stop, para, hey, ¿sabes? Y si lo hacemos con las dos manos, no sé, no sé, echa pa' allá, stop, no sé, ¿sabes? Pero esto no tiene nada de malo en Venezuela. Todos sabemos que señalar con el dedo es como de mala educación para varios países y varias culturas, pero en India hacer esto es tan, pero tan, pero tan grave que ellos señalan es con el mento. Qué interesante esto de la India. Digamos que aquí en Venezuela hay ciertas familias que no ven tan bien con que uno esté señalando las cosas así, mira, de manera directa, como que, epa, cuidado, la educación, eso es mala educación. Así nos dicen en algunas cosas. Pero, o sea, déjame contarte que utilizamos mucho esto para señalar, mira, esto queda aquí, esto queda allá, por aquí, por allá, por allá, por acá. Tampoco es tan grave así como en India, por ejemplo. En Taiwán, para referirse a sí mismo, en vez de darse un pequeño golpe en el pecho, esto, yo, no. Ellos se tocan la nariz, como que, yo, ¿sabes? Yo. Qué divertido eso de Taiwán, yo, me encanta, me encanta. No solo quiero ser de Francia, sino que también me gusta esto de Taiwán para hacerme así. Aquí al venezolano, como tú dijiste, María Marina, utiliza yo, ¿sabes? En el pecho, un golpecito en el pecho para decir yo. Aquí estoy, mira. Me encantó este tema, me encantó, porque como un gesto puede tener un significado en un país y en otros países es un significado completamente distinto, señores. Es que las culturas del mundo son algo espectacular. Yo les recomiendo que si va a echar una viajadita, va a viajar, revise. Revise antes de que pase pena por ahí, no sé, yo aquí aprendiendo tanto, yo digo, yo no sabía eso y ahora ya lo sé, entonces qué bueno. Por eso es que me gusta esta sección, para aprender, para aprender. Sígueme a través de nuestra red social compartida, arroba mariamarina mm. Comenta, dime, tú qué otro gesto conoces de otro país que significa diferente, que acá, en nuestro país, Venezuela.